La idea de esta conferencia de prensa era el anuncio de la implementación del plan de regularización de deudas de las infracciones en el municipio de San Salvador y si bien hubo cierta demora en la implementación, la idea era seguir avanzando con nuestro proceso de informatización de todas las operaciones en nuestros municipios y justamente lo que queríamos anunciar es que este sistema, este plan de regularización, esta moratoria, se va a implementar online a través de la página de la municipalidad de rentas, que es rentasmunijujuy.gov.ar y en la cual a partir de una ordenanza en la cual nosotros establecimos un sistema de reducciones que va desde el 70% el primer mes, el 60% el segundo mes y el 50% de reducción del capital el tercer mes. ¿Cuál es la novedad en realidad? La novedad es que se va a poder hacer el pago directamente por internet a través de la página y el contribuyente va a poder optar por los medios de pagos que dispone esta página, incluso hasta las promociones que tiene este sistema que es Mercado Pago y que es la financiación, el pago con financiación de hasta 12 cuotas de todas las infracciones que se van a pagar en esta moratoria. Por supuesto que también tiene la alternativa de quien no quiera poner una tarjeta de crédito a través de internet, puede solicitar un turno la página misma le va a otorgar el día y la hora en la cual puede concurrir a las oficinas de 4 de junio y poder hacer efectivo el pago y adherirse a esta moratoria. O sea, a partir de mañana van a tener 90 días para adherirse con los beneficios que dispone la moratoria. A los vecinos, esta es una gran oportunidad, es un gran esfuerzo que está haciendo el municipio fundamentalmente para que todos puedan llegar a estar al día, después cómodamente a través de las redes. Es un sistema innovativo, práctico, rápido y que trae enormes beneficios. Así que, bueno, en estos tres meses y ya diría, en este primero que el descuento ni más ni menos es un 70% sobre la reducción del capital, esto impone una gran ventaja que me parece que los vecinos no deben desaprovechar. Gracias. 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 Gracias.